¡Hey! ¿Qué pasa Colgaus? Bienvenidos a Vanishing Realms, bienvenidos a la realidad virtual. ¿Qué pasa Colgaus? Yo tenía muchísimas ganas de poder traeros un juego de realidad virtual, por fin consigo traer un juego de realidad virtual. Aquí tengo aquí los mandicos. Este es Vanishing Realms, es un juego de mazmorras, con un ambiente pues un poquito así como el... El WoW de toda la vida, que es como una especie de cartón, ¿no? De dibujos así desenfadados, como... No tan infantiles, pero tan poco serios, no sé cómo decirlo. Pues este tiene una estética muy muy parecida. Es de luchas, de como fantasía medieval. Es muy cortito el juego, así que nos dará para unos pocos capítulos. Pero bueno, vamos a darle. He tenido bastantes problemas con grabar juegos de realidad virtual, pero no sé si ahora conseguiremos darle bien. A ver, tenemos Resume Game, no sé por qué me lo dice, porque acabo de crear el nuevo personaje, pero bueno. Y nada más que ver, esto está bien. Esto es el movimiento. Tenemos movimiento normal, con sprint, para que no vaya tan lento. Así que vamos a darle. No tiene mucha historia, está totalmente en inglés. Entonces... Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Resume Game. Vale, ahora, ahora. Esto es el principio. Pero estoy flipando. Esto está muy mal, tío. Ya no me volvían a poner desde el principio. ¿Qué coño? Manzanas. Vale, había un tutorial donde cogíais estas manzanas, pero parece que se lo ha pasado por forro de cojones, pero bueno. Bueno, estamos en el principio. Como podéis observar, es precioso. Realmente mola muchísimo y esa sensación de estar aquí dentro es lo puto mejor. Ah, vale. Acabo de golpear el micro. Lo siento mucho. Me ha rascado la nariz. Y estamos aquí dentro. Vale, no nos dicen absolutamente nada más que tenemos que movernos por aquí. Por aquí, al orillo. No te puedes caer. Como veis, no hay forma de caerse. Y no nos dicen nada, así que tenemos que ir... Bueno, sí, aquí nos dicen la gema de regeneración. ¡Tomo ya! Y para coger objetos tenemos estas bolitas, que supuestamente son nuestras manos. Que es algo verdaderamente cutre de cojones, pero bueno. El juego está realmente en early access. No está terminado. Acabo de volver a golpear el micro, lo siento. Pero, bueno, se supone que la campaña sí está terminada. Así que por eso he empezado a subir este juego. Y vamos a coger la gema a ver qué dice el pueblo. Vale, mana. Espera, no, no. Ahí. Atención, esto es una trampa. ¡Ay, qué mola! Vale, tenemos aquí abajo, no sé si estáis viendo bien. La vida. Tenemos 20, tenemos 76 de oro. Tenemos mana, 125. Y aquí están las dos mochilas. No sé si se me escuchará muy bien, porque tengo aquí el micro este inalámbrico. Y creo que cuando me muevo la cabeza, como que se aleja un poco y espero que no pase. Pero bueno. Bueno, tenemos que movernos. A ver, estas cosas nos matan de un golpe. Tenemos tanto movimiento normal como movimiento de teletransporte. Eso está genial poder escoger. Por ejemplo, aquí. No me la quiero jugar, así que voy con el TP. Ahí estamos. Así no la lío, ni me muero. Y vamos a continuar. Esto, como he dicho antes, estoy muy nervioso. Es un juego de mazmorras. Es muy cortito, pero que muy, muy, muy cortito. Cuidado con este. Y nada, estos son los checkpoints. Aquí guardamos la partida. Ahí salvado. Y lo que mola es que está bastante interactuable. Es que... Mira. ¡Ja, ja! ¡Qué mola! Es muy, muy interactuable. Y este... Es que es de exploración, tío. ¡Mola un huevo! ¿Qué dices, loco? Vale, como os digo, está totalmente en inglés. No está traducido. No sé si lo van a traducir, la verdad. Espero que sí. Pero bueno. Y aquí tenemos estas hojitas que nos... Yo las traduciré en el vídeo. No os preocupéis. Os las traduciré todo en el vídeo. Pero yo ahora mismo no sé lo que coño está diciendo. Así que es un poco extraño. La gema... Nada, pues no sé lo que... Es que no sé lo que estás diciendo, tío. No sé lo que me estás diciendo. Aquí hay monedas. Es importante coger todas las monedas que podamos. Vale, me acabo... Hemos ardido una alfombra. Va, no pasa nada. Hay monedas por todas partes. Por debajo de los objetos. Mira, aquí, ¿ves? Mira, mira, mira. Ahí hay una moneda. Que te he pipado. Hay monedas por todas partes. Y es importantísimo cogerlas porque con ellas podemos comprar luego armas. Y esto... Mira, mira, mira. Esto ya me lo sabía yo. Hola, ¿qué tal? Esto ya me lo conocía yo. Esta gema de aquí, escondida. Y luego el mana, que también es importante. Luego podemos utilizar magia. Pues sí, de una forma un poco... Pero se puede. Y algo nuevo que han puesto que quiero ver, porque no lo he probado mucho. Es esto de aquí. Estas cuerdas no estaban antes. Y esto es para agarrarse y... Subirse por estos sitios. ¿Dónde? Encontramos... Mira, aquí hay monedas. Pero aquí creo que también se puede, si se puede. ¡Wow! Esto también. También habréis visto que no tengo puesta la cámara. Porque esto no es de terror. ¿Vale? Esto es de aventuras. Por lo que no me parecía poner la cámara. Es un jaleo del copón. Pero bueno. Aquí tenemos... Mira, mira. Esto también nos dan monedas. Por ello. 15 monedas. No está mal. Esto nos da una borrachera. Es que no, no nos da nada. ¡Aparta! ¡Quita! Tengo que decir que... Los botones para quitar los objetos de las manos, para soltarlos, es odioso. Tengo esto. ¡Una llave! Está chulo. Tío, es que me encanta esto de coger objetos, guardártelos. Mira, ahora esto, por ejemplo, lo guardamos aquí en la mochila. Y podemos cogerlo cuando queramos. Eh... Aquí no hay nada, ¿verdad? No hay nada más. Vale, nos vamos. Tenemos una llave que seguramente sea para la puerta que tenemos un poquito más adelante. Eh... Aquí tenemos... Monedas. ¿Ves? ¿No sabía? ¿Ves monedas? Perfecto. ¡Aparta! ¿Y tú? Aquí hay otra moneda, ¿has visto? Y mola mucho. Bueno, ahora tendremos combates también. Tendremos espadas, arcos, hachas. Pocas armas, pero está bien. Porque el juego tampoco, como os digo, no es que sea muy largo. Es bastante cortito. Pero bueno, ahora como veis aquí, cogemos la llave. Que seguramente sea para... ¡Wow! ¡No me lo creo! Y seguimos explorando. Este es el mazmorreo puro y duro. Aquí hay otra llave. ¡Mira, mira, mira! A ver esto. ¡Qué bajo! ¿Y se va? Vale, esto la primera vez que lo vi me dio muy mal rollo, este bicho. Cómo grita y cómo se pira. Pero creo que no... No lo vamos a ver más. Aquí no creo que veamos nada del paisaje. Nah, está... ¡Qué guapo, tío! Esto es que me recuerda muchísimo al WoW. Pero mogollón, porque he jugado mucho al WoW. No sé por qué la guardo. Ahí. ¡Oh, precioso! ¡Ja, ja, ja! ¡It's a precious! Vale, a tope. Mira, tenemos ahí tesoros ahí arriba. ¿Los veis? Ahí tenemos uno. Ahí tenemos otro. Otro. Y ahí no hay ninguno. Pero bueno. Vale, tenemos este altar. Cuatro puertas que no se abren. Cuidado esto. Hueso, feiter, no sé lo que es. ¿Es pluma? Poción roja en el altar. Arder, hacer arder, quemar. ¿Qué es de muerte? Tenemos que quemar un hueso, una pluma y una poción roja. Fácil. Vale, entonces tenemos que lo primero que hacer es... El brasero. Y se nos salen las puertas. ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! Precioso. Vale, ya podemos coger los ingredientes, imagino. Pero antes de los ingredientes vamos a coger esos tesoros de aquí arriba. Vamos a darle caña. Vamos a veniros por aquí. Por aquí se puede subir, ¿verdad? Eso es. Y aquí hemos dicho que no hay nada. Vale, no se puede encender. ¡Qué pena! Vámonos por aquí. Si me ves en casa, tío, haciendo el tonto aquí, tiene que ser brutal. Ahí lo tenemos. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Vale, con la antorcha no se pueden coger objetos. Ahí tenemos Eso es Cogemos Y finalmente nos falta uno Es que mola mucho Con la antorcha, ¿no? Vale, perfecto Si suelto aquí Aparecemos directamente en el suelo Lo cual está bien Y lo malo de todo es que ahora tengo que agacharme a por esta copa Y me cuesta mucho agacharme Pero bueno, estoy viejo Estoy bastante bien ¡Eh! Te he visto ¿Monedita? Ven aquí Bien Recuerda que tenemos que quemar varias cosas A ver que tenemos por aquí Mira, plumas Plumas rojas Ahí estoy viendo monedas, ¿verdad? Eso es Algo bueno que tiene es que Si vas Si dejas el botón este pulsado El de coger Puedes coger objetos Bueno, aquí acabo de coger esto Quita, suelta Es horrible Eso es Ahí tenemos Ya te digo que es horrible Lo de soltar objetos, tío Es que no No suelta ni Ni en la de tres Vale, tenemos esto Igual tenemos más cosas por aquí ¡Oh! Este me lo sabía Este me lo sabía en realidad Ahí ves Cojo los objetos a toda hostia Aquí podemos encender esto si queremos Son varias cosas bastante interactuables La verdad Aquí creo que no hay nada Podemos hacer arder muchas cosas No Y como os digo No sé cuántas monedas Tenemos 291 monedas O sea que está bastante bien Lo hacemos arder ¡Vamos ahí! El brujerío Vamos a ver qué tenemos por aquí Vale, la poción roja ¿Importante? ¿Qué dices? ¡Loco! Vale Cogemos Estas gemas Nos dan mana Aquí tenemos 160 de ¡Wow! 160 de mana Eso es Cuidado Una más Aquí igual hay cosas también Hay que ir investigando Esto mola mucho Porque es muchísimo de investigar A ver ¿Qué tenemos por aquí? Nada Pues nada Cogemos la poción roja Esto no se abre No nos matamos Ni se nos caemos Nos vamos ¡Uepa! Perfecto Y nos faltaba Tenemos la pluma Tenemos la poción roja Nos falta el El hueso Que lo tendremos aquí Ahí estamos Esto es un poco Más que nada Introductorio Porque luego hay combates Bastante ¡Uepa aquí! Bastantes combates Luego es todo combate Y mola mucho Aquí no hay nada Sobre todo con criaturas Tochas Grandes Mola mucho Tío Ven aquí Ven aquí Esas No Ven Vais Ven aquí No puedo ¡Ah! A mano Aquí Monedicas ¿Cómo ha ardido esto? Vamos a coger eso de ahí también Me acuerdo que antes Para tirar esto Para coger estos objetos Tenéis que tirar la antorcha Y tirarlos Literalmente Me he quedado atascado Ahí estamos Vale Cogemos un hueso Y creo que ya tenemos todo ¡Hostias! Me estoy acercando mucho a esta pared Vale Ahí estamos Y creo que con esto Lo tenemos todo Hueso ¡Hasta luego! Muy bien Nada Aquí hemos acabado Creo Nos vamos Creo que no se puede No podemos ir por ahí Hay que teletransportarse por cojones Aunque creo que ahora Sí que podríamos subirnos Mira ves Ahora sí que podríamos subirnos Por aquí Pero no Nos interesa venir por aquí Bueno Empezamos con las trampas Guarda la partida Eso es ¡Mira qué majo! ¡Está ahí! ¡Desgraciado! Vale Cuidado con esto Quiero coger ese objeto de ahí Ese tesoro de ahí Lo quiero coger Y tengo que Agacharme un huevo Venga Vamos a tirarnos al suelo No veas la pereza que me da esto O sea No te lo imaginas A ver Que no pise nada No tengo nada ahí para pisar ¡Nieee! ¡Nieee! A ver ahí ¿Soy suficiente? Sí, ¿no? ¡Tira pa'lante cojones! ¡Me teletransporto! ¡Ay! Bien Tenemos aquí Copas Monedas Y un mensaje Que pone No lo leo bien Eh... A ver desde aquí ¡Brothers! ¡Consol me! ¡Nieee! Pues no sé lo que dice ¡Jejeje! Sinceramente Mira una moneda Y ya vamos Vale, nos vamos Eh... Tenemos todo lo que quería Teleport Listo ¡Ay! Toca levantarse ¡Me cago en Dios! ¡Jejeje! Hay una cosa curiosa Con la realidad virtual Y es que cuando Te cuesta más agacharte Tío No sé por qué a mí me cuesta O sea, de normal No me cuesta agacharme Pero con la realidad virtual Un huevo Me cuesta muchísimo Mira, ahí tenemos Esto el tesoro Seguimos explorando Creo que esto también Se puede quemar las hojas A ver Vamos a ver ¡Sí! Cuidado no nos acerquemos Porque nos hace daño Vale, no hay nada ¡Uh! ¡Mola! Eh... Tenemos que subirnos ahí Quiero subirme ahí Por aquí Eso es A ver aquí Si nos vamos mejor Desde esta otra cuerda Eso es Ah, mira lo que tenemos aquí también ¡Toma! 25 monedos Y... 15 No sé si ahí tenemos más No Estas teledañas Se pueden quemar Si le habríamos quemado Se caería la copa Y podríamos haberla cogido Pero como hemos subido Pues ya está Eh... No sé si podemos subir Por aquí No Caemos ¡Pluc! Vale Ahí no creo que haya más tesoros Sí que hay un tesoro No Me muero Ahí no hay más tesoros Vale Eh... Tenemos que irnos Esa puerta creo que está cerrada Esa de ahí Efectivamente Nos hace falta una llave Una llave Vale Eh... Podemos ir Tenemos dos caminos Tenemos por ahí O tenemos por aquí Que de hecho aquí tenemos una palanca Pero... No lo voy a dar Porque ya sé lo que va a pasar Y necesitamos primero otra cosa Vamos a venir por aquí Antes de nada Vamos a hacerlo bien Ya que el... Eh... El juego es bastante cortito ¡Mira! 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 ¡Cómo mola tío! ¡Wow! ¡Ja! Ya os digo Es como una estética Medio dibujo cartoon ¿No? En plan World of Warcraft Y mola un huevo tío Guarda la partida Ahí lo tienes Muy buena Muy buena Aquí tenemos otro mensaje Eh... Gator strain upon the universe Inmortales Es lo único que he entendido Inmortales 3 steel Steel creo que es a cero For this No sé qué A tomar por culo Y mira que tenemos aquí espadas ¡Bien! ¡Bien! Como os digo El juego está en early access Por lo que Eh... Yo creo que ahí Faltan más armas Tienen que meter más armas Tío A mí no me jodas Y ahora tenemos para escoger Tres armas Eh... Tres espadas La peor La mediana O la mejor La superior Nosotros tenemos 564 monedas Así que cogeremos La mediana La... A ver si no la cogeré Total ¿Para qué? Y la compraremos 400 Wow ¿Vale? Estamos armados Tenemos espada Wow Wow Esto Sí que mola ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Cómo mola, joder! Vale, ya tenemos espada Ahora nos han puesto aquí Este Duny Este muñeco de entrenamiento Atotao Para entrenar Eh... Mueve... Espera, vamos a guardar esto Ahí estamos Mueve la espada de mano Hard to strike O sea, así Plu, plu, plu Vale, me estoy pasando de puta madre Pero quiero matar algo Y ahora aquí Tenemos bloqueado Ahora Seis de daño ¡Pum! Seis 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 ¡Dega, chipirón! Que no acabo contigo El tema Es que si le das flojito ¿Ves? No le hacemos nada Tenemos que darle fuerte Y cuanto más fuerte Bueno, tiene un tope Por lo que veo Cuanto más fuerte mejor Eh... Así que vemos Aquí lo bloquea Lo bloquea Ahí lo hemos dado El tema Cuando así ¿Veis? Cuando se vuelve un poquito más oscura Cuando le damos así ¿Ves? Se vuelve oscura durante un tiempo Ahí Se vuelve oscura Significa que cuando está oscura No podemos darle ¿Ves? Tenemos aquí el tepe Que si no sería imposible pasar Aquí Y aquí tengo una zona Mira, aquí podemos guardar ahora La espada Se nos ha abierto aquí un pequeño menú Este de aquí Este circulito de aquí Con las espadas Es para las espadas Lo metemos aquí Y la guardamos Y cuando la queremos ¡Plup! La sacamos No podemos hacer así ¡Plup! No Hay que darle aquí Y aquí tenemos Más oro Eso es E importantísimo Comida Tenemos queso, manzana Esto sí que lo suelo guardar En la derecha Cuando me hace falta Recuperar vida Que para eso sirve La comida Pues oye Lo tengo en la derecha ¡Coño! No te había visto yo Sácate, sácate 279 monedos Vale Voy a darme la vuelta Únicamente por el cable Porque le estoy dando vueltas Al cable De las gafas Y luego es odioso Básicamente Movemos por aquí Movemos por allá Y ya podemos regresar Vale, nos vamos ya Regresamos Aquí no hay nada, ¿verdad? No hay nada más No No hay nada más ¡Vámonos! Por aquí Ahora sí que estamos preparados Para abrir esa puerta La que hemos visto antes ¡Ja, ja! ¡Juu! Me encanta, tío Con esto te puedes flipar un poco Te puedes flipar un poco ¡Wu, wu! Mola Verdaderamente mola mucho ¿Ves esto como en plan dibujos? Está guay, eh A ver La puerta que hemos dicho antes Necesitamos la llave para Para esa puerta Que estará aquí Digo yo Ahora podemos romper esto Por cierto, por cierto Y nos pueden salir Monedas Vamos a abrir esto ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Cuidado! ¡Te he disparado el golpe! ¡Princao! ¡Cuidado! ¡Te he dado! ¡Uy! ¡Puto escudo! ¡Cabrón! ¡Te he dado! ¡Ah! ¡Te estoy ganando, eh! ¡Bú! ¡Bú! ¡Quieto! ¡Vámonos! Primera victoria Primer combate Primer enemigo Machacadísimo Y primera recompensa ¡Cómo mola Luchar con esto, tío! Con este juego Es que ese juego es brutal, tío Tenía muchísimas ganas De traeroslo Vamos a quemar esto Y no tenemos Nada bueno Pues para abajo Creo que no hay nada bueno ¡Sí hay monedas! ¡No! ¡Quita esto! ¡Váis! ¡Quita! Vale Guardamos espada Ahora Y bajamos ¿Qué coño? Ahí Tío Y abajo estamos Vale Una cosa que no he dicho Es que hay que tener mucho cuidado con la paja Pero muchísimo cuidado Eh... Toma ¿Por qué? Porque la paja arde Y se la hacemos arder Y estamos nosotros dentro Pues nos quemamos Nos quemamos totalmente ¡Oh! Comida Comida El saqueo ¡Oh! Pan Como no nos han hecho daño No hace falta que comamos Así que... Ahí se queda Eh... ¡Wow! Espera que me estoy acercando mucho a una pared Ahí estamos Eh... ¡Ah! Mira, mira La llave Tenemos la llave Vale, perfecto Pues ya nos podemos ir No Aquí Moneda Nos vamos Nos vamos Os iba a decir De hacer arder todo esto Pero es que me va a hacer mucho daño Y no quiero Vámonos de aquí Eso es Subimos Interactuales Que es que me encanta, tío Esto Por cierto También podría ser una trampa Al enemigo que nos ha salido aquí Uy, se ha hecho arder esto Y le habríamos hecho mucho daño Pero muchísimo ¡Cómo mola! Bueno, vámonos Que me estoy entreteniendo demasiado Tenemos la llave Adentro Mira, nos dan Una movida Estas de vida Esto nos da más salud Ahora tenemos 30 Antes creo que tenemos 20 Y aquí pone un mensaje Que pone Break me ¡Rómpeme! ¡Sin problema! Eso es Recogemos todo Como siempre Perfecto Podemos romperlo todo Si queremos Seguro que nos van a dar Alguna monedica Extra Que nos hace falta Eh, guardado Eso es Y nos encontramos Con un problema La sala está inundada ¡Mie! Interesante Vale, aquí tenemos que utilizar El teleport El TP Aquí Eso es Aquí podemos irnos aquí Pero no No queremos Eh Ahí no llegamos Aquí sí Y aquí nos encontramos Una palanca ¿Verdad? Aquí estamos Bajamos la palanca Y Estos puzles son Muy Pero que muy sencillos Son ridículos Pero Es que mola mucho Porque los haces tú Les das tú a la palanca Es como Interactuas tú directamente Ahora podemos ir al suelo Me parece que estoy meando Tío Vamos al suelo Y ahora Oh Monedos Maravilloso Aquí no podemos coger esto ¿Ves? Aún no podemos teletransportarnos Porque hay agua Hay que vaciar también ese agua Eh Si queremos Eso, claro Ahora podemos romper esto también Si queremos Y nos encontramos Un par de monedas Y un poquito de Mana De magia Este también lo romperemos Creo que voy a intentar romperlos todos Ahí estamos Este también Mira, este no tiene monedas Este es un poco curioso Uh Vale Aquí podríamos comprar Porciones de salud Estos son pociones de vida Al bebernos esta poción Eh Nos curaríamos Pero paso de gastarme Cien monedos en esto Porque es totalmente Absurdo Sobre todo teniendo comida de sobra Tenemos comida Muchísima comida Vale Ahora sí que Eso es Esta es la palanca que Vacía esta fuente Ahí estamos Con la que podríamos meternos dentro Y coger todo ese tesoro Yeah Mola Vale Podemos cogerlo ya Esto hay que agacharse Esto es lo malo Eso es Toma Estoy metiendo unas hostias Al mando Tío Vale Continuamos Con la mazmorra Como mola tío Mira Ahí tenemos un cacharro Por ahí Bien Cogemos esto Aquí tenemos A ver Sí ¿No es? Nos dan Monedas Aunque yo creo que Más que darnos monedas La moneda estaba debajo De las vasijas Vale A ver si llego desde aquí Sí Ven aquí Listo Vale Espera que me Separe un poco de la pared Estoy muy cerca de la pared No sé si estoy todo el rato Chocándome contra una de las paredes De mi habitación Y no mola Ven aquí guapa Eso es Vale Tenemos aquí más monedas Perfecto Ahí estamos ¡Niey! ¡Niey! Quieto, 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 quieto Vais Estoy muy cerca de las paredes Ahí No me acordaba de ti, eh Chipirón ¡Oh, oh, oh! Dos golpes Ven, acércate Esos Tío, puta Me has dado Cabrón Me quieres engañar, eh ¡Míralo! ¡Tasto, loco! ¡Vámonos! ¡Wow! Toma, que tan Muerto Segundo enemigo Aniquilado Aquí tenemos cositas Tenemos esto Bueno, joder Con los golpecitos en la pared ¡Nieh! Vale Monedos Importante Los monedos E importante Seguir destruyendo ¡Vamos! Hacemos esto Vale ¡Oh, como mola, tío! Vale Tenemos aquí otra habitación Quieto ¿Qué dices, loco? No entiendo lo que dices Obviamente ¡Wow! Obviamente Las voces No podré traducirlas Traducirosla Porque No sé inglés Pero Ni un poquito ¿Sabes? Por eso Lamentablemente No podré traduciros Las voces Pero los textos Sí Los textos No habrá ningún problema ¿Estamos heridos? No ¿Sí? No 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 estamos heridos Fíjate la cantidad De comida Que tenemos ya Aquí tenemos Un pobre col... ¡Bueno! Amigo ¿Qué pasa? Mira, vamos a probar Hacer la trampa Esta de... ¡Arde! ¡Arde! ¿Qué coño Que no arde? Ahora sí Ahora sí Amigo ¡Mira, mira, mira! ¡Arde cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Pringao! Hostia Que no ardía Dios ¿Qué te ha pasado? ¡Qué cabrón! Tercer enemigo Destruido Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Nos vamos enseguida? Por cierto Allá arriba sí que hay Dame un segundo Eso es Ya os digo Que es muy... ¡Eh, mira! Muy importante Coger todas las monedas Que podamos coger Aquí no hay nada más Es... Ya sé Soy totalmente consciente De que esto de la realidad virtual No a todo el mundo Le convence Sobre todo en mi canal Sí que hay alguien Que no le convence De todo Esto de la realidad virtual O que le marea un poco Esas movidas Pero es que a mí me encanta Tío Es que no puedo No puedo con ella Me la adoro, tío Esto aquí Y esto allá Aparta de ahí ¿Qué está? Eh... Guarda esto Cogemos todas las monedas Importante insistir Con las monedas Aunque sea un pesado Eso es Vale Continuation A ver cuando nos dan Nuevas armas ¡Uh! Subimos a la torre Mira este Como lo han dejado fino ¿Qué pasa, amigo? A este también Bueno ¿Qué me das, loco? ¿Estás loco? ¡Ay! ¡Eh! ¡Vais! ¡Uh! Dame eso Si no me das Patan ¡Ay! ¿Qué coño? Dios Que se ha vuelto esto, loco ¡Eto! Que tengo que saquear todo, tío Vale No nos dejamos nada Hay un tío con una ballesta ¡Dios! ¡Ah! Me has dado un ojo ¡Ja, ja! Esto no nos da nada ¿Qué pasa? ¡Ja! Un problema ¡Dios! ¡Qué sensación! O sea, qué sensación ¡Dios! ¡Qué cosa da, tío! O sea Que te roce la flecha de esa manera ¡Dios! ¡Qué sensaciones, tío! Eh... ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Hola! ¡Yuuu! ¡Te voy a crujir! ¡Cómo te pille! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡El escudo! Eh... ¡Get destroying your pawn Tense groups inmortales! ¡Blu, blu, 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 blu! Vale, vamos a dejar esto aquí Y vamos a comprar el escudo Tenemos 861 monedas ¡Vale! Tenemos escudo ¡Ja, ja, ja! ¡Mola! Eh... Y mola y mucho Vale, ahí igual tenemos cositas Ahora tenemos Si os fijáis aquí Ahora tenemos otro... Se nos ha abierto otra pestaña Que es la de escudos Ahora aquí las dejamos Y tenemos todo cómodamente Como veis es todo muy fácil Mira, mira Nada Es todo bastante fácil de jugar Es muy cómodo, la verdad Un sistema bastante cómodo Aquí tenemos... ¡Oh! Eh, esto es una poción de vida Venga, tira ¡Ya! ¡Cómo mola! Ahí tenemos... Mira, ves Ahí tenemos Todo lo que tiene la poción O sea, ¿cuánta tiene? Esa rayita azul es que se ha gastado un poquito Vamos a dejarla aquí Y continuamos Tenemos escudo Vale, por aquí Eso es Destrujen Nos hemos gastado Doscientas monedas En el escudo Que merece la pena Merece muchísimo la pena Pero hay que recuperarlas Importante Rompe esto Moneda Ahí va, ahí va Por aquí ¿Seguro que hay algo? Sí Tiramos por ahí Vale Ahora vamos a guardar esto Y vamos a utilizar el escudo Porque me huele que viene aquí El caballero este El puñetero Eh Eh A tope Eh Moneda ¿Qué tenemos? Mira, mira, mira Ahí está el colega Ahí está el colega Cabrón Nadie ¿Qué pasa, loco? ¡Wow! ¡Cómo mola! Vale No nos vamos a jugar mucho Podríamos subir por ahí arriba Pero prefiero venir por aquí Porque aquí hay un tesórico Cuidado ¡Eh! ¡Me ha dado! ¡Hijo puta! Cabrón Malparío ¿Qué coño? Deja de dármelo el pie Me voy ¡Qué pesado! Cuidado Eh, por aquí Por aquí, por aquí No te caigas, por favor Eso es Vale, vale Continuamos A ver Tenemos que guardar Porque creo que lo vamos a dejar ya por aquí Eh ¡Eh! Cuidado ¡Yuh! Deja de estar aquí Esperad un segundo Por favor ¡Nee! ¡Nee! Eso es Lo tengo Perfecto ¡Venga! Vamos a partirnos el lomo ¡Ven aquí! Ahora tengo yo también escudo ¡Mira lo flipas! Mira, uno tiene el ojo rojo Y el otro verde Moneda ¡Coño! Dios, qué susto me has dado ¡En la cara! ¡Bruh! ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? ¡Bruh! Una de vida ¡Más por culo! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo molan los combates! Eso sí Si me vieseis Estoy sin camiseta Porque esto Te hace sudar un huevo Mira cómo mira la espada, tú ¡Yuh! ¡Toma! ¡Bruh! ¡La puta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Quieto! ¡Toma, chaval! ¡Jeje! ¡Despunte! ¡Vamos! Hay otro ahí, ¿eh? Hay otro ahí Cuidado Además tenemos al de La ballesta Que me está tocando un poco La moral Coge esto Venga Cogemos todo Lo que podamos Nos cargamos a este también Ven aquí ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira cómo mira! ¡Bruh! ¡Vámonos! Ocho Eh... Nuestra vida Treinta Vale Estamos a tope No nos ha dado Aunque yo creía que sí Ahora tenemos aquí El pesado este ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado! ¡En el pie, tío! ¡Siempre me das en el pie, cabrón! ¿Aquí hay algo o no? Pesado ¡Buah! Es que te voy a crujir, cabrón ¡Sí, sí! Que a ti A ti te digo Nada por aquí Vamos a bajar ¡Oh! Quit Que no te abriremos Imagino esta puerta Eso es Bueno, ¿qué? Amigo ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo me he dado en el puto hombro? Ven aquí, anda Que me estás Me acabo de cargar algo, creo Me acabo de cargar algo en la habitación Un segundo No, no me he cargado nada No os preocupéis Todo correcto Me estaba acercando mucho A una parte de la De la habitación Y le he dado un mamporrazo A A algo que hay en mi teación Joder, al ventilador Dios, que no me salía Bueno, ¡hostias! Vale, ahora sí que se ponen En la cosa interesante Vamos a guardar Y mira lo que tenemos aquí Los arcos ¡Bien! Ahí Vale Ahora tenemos El arco malo O el arco bueno Silvian Silvian, tú Silvan Bow O Longbow Tenemos 1082 monedas O sea que Obviamente Vamos a ir A por el Arco bueno Oh, esto sí que mola, tío Sí, este, este, este Esto sí que Ahora sí que sí Ahora sí que sí Vale, por aquí no había nada No La puerta Vale, tenemos que entrar por ahí Pero ahora no podemos ¿Verdad? Está cerrada Within a King El Rey El Tomb Raider De... Nada, que te calles Tenemos que... Ah, tenemos que ir Por aquí Vale, tenemos que ir por ahí Por esa parte de ahí Pero esto Lo vamos a dejar Para el capítulo siguiente Porque quiero que me digáis Qué tal os está pareciendo Si os está mareando mucho El tema O si lo lleváis bien A ver qué os parece Es que... Es que esto me encanta, tío Como os digo El juego Es bastante cortito Nos daría para pocos capítulos Pero capítulos bastante guapos Ahora hemos visto poca cosa Acabamos de conseguir el arco Ahora con el arco Pues esto ya es otra cosa Ahora sí que mola, tío Bueno, antes también molaba Con el escudo y la espada Pero es que el arco El arco a mí me gana, tío Me gana Lo adoro, tío Lo adoro, el arco Lo adoro Vamos a dejar de hacer el tonto Ahora pues Vamos a dejarlo aquí Colegas Espero que os haya gustado Si os ha gustado, por favor Darle un buen like Os recuerdo que es el dedito Hacia arriba y no hacia abajo Y en el caso de que os haya gustado Nos veremos en el siguiente capítulo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os dan Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Gracias.